La Casa Blanca Canta mi Andalucía De Granada Casa Blanca Tú me bailas en la playa Con tus ojos negros chiquita Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada Jesus ¡Vamos! 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 Enamorada... Enamorada… De verdad a la Casa Blanca, estriba y fantasía Una guitarra o guitarra no canta, canta bien la Lucía De verdad a la Casa Blanca, estriba y fantasía Una guitarra o guitarra no canta, canta bien la Lucía oyeunek hinwa, chafaybe ghenwa oyeunek hinwa, chafaybe ghenwa oya ayni, oyni, 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 oyni olo bi shalla